La verdad que seguimos bien, vamos bien, creciendo, creciendo, la verdad que las ventas no han bajado, con unos nuevos desafíos internos, que es la sucursal de Jesús María, y eso hace que también nosotros dobleguemos, toda la empresa doblegue la fuerza, y seguir creciendo y vendiendo más, así que la verdad que eso no cambió. Como vos dijiste, voy a empezar por Colombo, que fue este año para nosotros un año de los récords, estuvimos en 17 cosechadoras vendidas, con un desafío muy bueno por delante, que va a ser para el año que viene, presentar la motriz, así que muy contento. Hoy, como vos dijiste, con siembra neumática, con Bosch, con un desafío por delante muy lindo, que es aumentar la venta de motores, que es la realidad que hoy ya estamos muy bien vendidos, y con el proyecto de ampliarnos para Jesús María, poder atender mejor el norte, y con ese objetivo se está abriendo esa sucursal, obviamente apoyado por siembra neumática, y ERCA, que bueno, ahora en este momento estamos en el stand de ellos, que Marcela no dudó ni un segundo de apostar para aquellos lados, porque es un desafío también para ellos crecer en esa parte. La verdad que hoy ERCA se posiciona dentro de las primeras tres marcas, así que para nosotros una responsabilidad, eso que se cumpla y se ejecute lo mejor posible, para que el productor obviamente pueda acceder a una ERCA, y bueno, y empezar a mostrar este producto que nosotros estamos muy conformes. Tenemos, bueno, todo lo que es la sembradora, tanto la serie 6, de granos finos, granos gruesos, y bueno, tenemos la pliega frontal también acá, y la línea sojera también de la marca, para que los productores puedan hoy apreciar la versatilidad que tiene la máquina, y la adaptabilidad que presenta para todos los tipos de tecnología hoy reinante en el mercado. Y la gente ya está mirando con ojos la próxima siembra de granos gruesos, y en donde nosotros hoy estamos, bueno, acompañando, asesorando, y brindándole el mejor asesoramiento para que el productor realice la mejor inversión. Como bien anunciamos allá por Expo Agro, hoy Gallagro ya está instalado en Sinzacate, en su local comercial, prontamente será la inauguración, pero ya eso es la parte física, si bien ya venimos trabajando hace varios años con incorporación, o con gente allí técnica, que fue adaptando máquinas, se fueron haciendo equipos, y hoy, bueno, eso nos generó el ya estar presente con nuestro local comercial, que prontamente estaremos inaugurando.